Buenos días queridos amigos, empezamos casi la penúltima, la antepenúltima lección del curso y la vamos a dedicar a Marcuse, a Marita y a Munier, sobre todo a Marcuse la primera parte entera y a los dos franceses la segunda parte. Como estamos al final del curso conviene que recordemos que no hemos de perder nunca el hilo de lo que estamos haciendo, estamos estudiando antropología crítica, es decir, una visión del hombre que nunca está terminado y que nunca es conocido en totalidad, guiados por el pensamiento de los hombres de los últimos siglos, sobre todo por aquellos hombres que a caballo de una crisis y a veces una crisis muy sacudidora de profundidades como la nuestra actual, han llegado a intuir, más allá de la crisis y del desafío que supone una crisis, unas vertientes, unos haces de luz del hombre que siempre perseguimos, pero unos haces de luz que no son definitivos y que sin embargo han de entrar en nuestra forma de pensar, puesto que somos herederos de todo el pasado y si no lo somos, inútilmente lo repetimos. El que no conoce la historia está condenado a repetirla y esto es triste porque el hombre está hecho para ir siempre adelante aprovechando aquello que han pensado, sufrido y pisado de territorio humano, todos aquellos que antes que nosotros pensaron, sufrieron y vivieron. El hombre nunca es, aunque seamos ahora mismo 5.000 millones, el hombre nunca es un ser estéril ni un ser cuyo paso quede inadvertido. Todo queda registrado vitalmente en la historia y por esto los que vivimos, si queremos ser hacedores de historia, abridores de puertas nuevas sobre el hombre y hacia el hombre, hemos de utilizar estos pensamientos. El de Herbert Marcuse es un pensamiento especial. Quizá es bueno que diga unas palabras sobre él para aquellos que no hayan todavía asomado la cabeza sobre la forma de pensar de Marcuse. Herbert Marcuse nació al final del siglo pasado, el año 89, por tanto merece un homenaje centenario. No solamente nació Hitler ese año. El año 89, además, también es el bicentenario de la Revolución Francesa, una forma de pensar muy especial, discutible pero especial, y que ciertamente sacudió los mismos cimientos de la antropología y de la visión del hombre de aquel siglo para todos los siglos nuestros. Marcuse nació al año 89 y murió este siglo, el año 1981, por tanto tenía 83 años, como ven fue un hombre que vivió mucho. Marcuse no es original, es decir, que modestia aparte, después de lo que digamos hoy, no hace falta que le lea. Digo modestia aparte, pero tampoco es mucha modestia, porque en realidad a mí Marcuse me gusta mucho, pero me gusta haberlo leído, no leerlo. ¿Verdad? Me gusta, hay que haberlo leído, la pena es tenerlo que leer. Marcuse no es original, pero es un centón, decimos en castellano, muy bien dicho, es un montón, un hacinamiento de pensamientos recogidos por todas partes. Es decir, Marcuse, que terminó sus días en América, que es donde le tocaba estar y no en Alemania, es alemán él, pero como terminó en América le llaman Mercus, los americanos son los Mercus, es Marcuse. Pero terminó en América y terminó bien, es decir, un pensamiento mucho más diluido, mucho más técnico, americanamente pensando, y no con el rigor cuadrado o cuadriculado que tienen los alemanes. Recogió, esa es su ventaja, el pensamiento que aparecía en la Europa, por todas partes de Europa, en Francia, en Alemania, algo de España incluso, recogió todo lo que se pensaba en Europa durante la Primera Guerra Europea y sobre todo durante la Segunda Guerra Europea, es decir, hace ahora 40 años, y todo lo que recogió los estudiantes del 68, hace 20 años, lo blandían, lo sacudían por todas partes, sobre todo en París, en el famoso mayo, también estamos casi en mayo, estamos celebrando muchas cosas, del año 88. Aquellos estudiantes que hervían en París, y por aquí también hervían, llevaban en el sobaco el libro de Marcuse, justamente. Como eran estudiantes de 20 años, como Henri Lévy, por ejemplo, que ahora es catedrático, como Glucksmann, que también es catedrático, entonces tiraban bengalas por París, no sabían perfectamente que aquel hombre que les había llevado, y que vivía todavía Marcuse, que les había llevado a aquella revolución de flores y de ideas y con la imaginación al poder, era un hombre nada original, nada original, no lo sabían todavía, ahora lo saben ya y lo dicen, pero sí que tenía en su libro, el hombre unidimensional, del cual voy a hablar, tenía toda la dinamita del pensamiento europeo de entre dos guerras mundiales, la del 14 y la del 39. Por eso Marcuse, que no es original, es tremendamente oportuno, y por eso ha de ser leído. No para que te enseñe nada nuevo, porque tú vas diciendo, anda, pero si esto es de Onken, pero si esto es de, yo qué sé, de Sartre, por ejemplo, Heidegger o de Husserl, vas identificando enseguida las cosas, pero sin embargo la composición y el mosaico que él se hace, es detonante, detonante de una revolución como la que os digo del año 68 y que puede quizá seguir siendo detonante, ya mucho más debilitado en futuras coyunturas. Bueno, dicho esto, creo que hemos presentado a Marcuse. No hay que leerle como un pensador original, pero sí como un recogedor de espigas caídas, que él hace, compone muy bien en un A, que tiene significación y además empuje. Es detonante. ¿Qué es lo que hay que leer, lo que hay que haber leído de Marcuse? El hombre unidimensional. Supongo que muchos lo han leído ya. Aquellos que hayan leído Eros y Civilización, conocen, bueno, serán más freudianos, conocerán más a Marcuse a través de Freud, también es bueno Eros y Civilización, es mucho menos original. Este sí que hay que haberlo leído hace 20 años, para olvidarse de él. Hay que haberlo leído, porque deja pozos. Como estamos en la antropología, me gusta hacer digregaciones o hacer paréntesis, como Sancho, para que las cosas se coloquen en su sitio. Hay que haberlo leído hace tiempo y hay que tenerlo ahí, en el armario, colocado, y echar mano de él, de vez en cuando, pero nunca como de un pensador genial, por ejemplo. Pero sí muy oportuno, muy oportuno. Bueno, pues digo que la obra fundamental es el hombre unidimensional. La pongo aquí para que la compren, los que no la hayan comprado todavía, y les suplico a los que la compren que al leerla no me maldigan, que la lean en vistas al futuro para el día feliz en que la tengan leída. No es especialista tampoco en escribir bien Marcuse. Y la edición de Labor que yo leí, además, estaba bastante mal traducida. Es decir, son bastantes defectos. El hombre unidimensional. El hombre unidimensional es una visión marcusiana del ser y tener de Fromm. Como de Fromm hemos de hablar todavía, lo pongo aquí por si alguno lo quiere relacionar. Creo que la traducción española es tener y ser. El último discípulo de nuestro Freud. Partamos, pues, de esta idea, y así entenderemos fácilmente el hombre unidimensional. Notemos que, como he dicho, Marcuse recoge el pensamiento de 40 años de historia de Europa y el pensamiento candente del existencialismo francés y alemán. Y él es el pensamiento, o menos, pensamiento débil de las políticas de Europa durante y poco antes del hitlerismo que estamos recordando. Para bien o para mal, no lo sé. Si los fachas o los nazis o neonazis dirían que para bien. Todo este pensamiento, este mundo tan complejo, que sería bueno que algún día nos asomáramos a él como factor de historia, y lo se podrá hacer al final del siglo, es un mundo especialísimo, donde el hombre es feliz y no lo es, y donde el hombre que es feliz y no lo es, cree ser más feliz de lo que es, y donde las guerras le nacen casi sin querer, donde las guerras además tienen la ventaja en Europa de provocar guerras continentales, de continentes que no son europeos, como Norteamérica y el Japón. O sea, una época especialista de Europa, donde lo que se cocía en Europa interesaba a todo el mundo. Ahora es al revés. Ahora lo que se cuece en todo el mundo va interesando a Europa. Estamos, por tanto, en una post-guerra muy especial. Bueno, pues este primer momento, de que Europa es todavía la maestra del mundo, y la caldera donde se cuece el mundo entero, y donde acuden americanos y japoneses, por ejemplo, en cuestión de guerras, esto es lo que recogió Marcuse, y lo vio desde una tesitura muy especial, digamos que subconciencial de Freud, a través de Fromm. Marcuse vio que el hombre europeo, que estamos siendo, y que era entonces, hace 40 años, pero que estamos siendo todavía, es un hombre que se debate entre el ser y el tener. Insistamos en estas dos palabras. Ya saben que gracias a Marcuse, qué cosas más curiosas, no siendo original, gracias a Marcuse, estas dos palabras aparecen por todas partes. Las manejan ahora los políticos, sacándoles su jugo, y las maneja últimamente el Papa constantemente, también sacándoles su jugo, y posiblemente sin haber leído a Marcuse, lo cual no es pecado de nadie, pero curiosamente a veces no sabemos a quién debemos las cosas, de las cuales estamos sacando el petróleo, que es vital para nuestros motores. Bueno, pues Marcuse es el fraguador de la expresión, ser y tener, y esta expresión es explotada en el hombre unidimensional, Fromm es el, no sé si he dicho mal, Fromm es el fraguador de ser y tener, y este ser y tener es explotado en el hombre unidimensional por Marcuse. El hombre de Europa es un hombre especial que desde hace una temporada, una temporada quiere decir desde la revolución francesa para él, es una temporada, ha creído que la técnica, el poder, el dinero, la capacidad de realizar lo que a uno le viene en gana, es lo que define al hombre. Noten lo que hemos dicho. El hombre ha dado en creer que, el poder realizar lo que le viene en gana, ir a Marte, por ejemplo, a tomar un desayuno y volver, tirar dos bombas y acabar con América, que es muy enojosa, o, por ejemplo, pues armar un lío sindical y hacerse con las riendas del Reich, como Hitler, el hombre europeo ha venido en creer que todo aquello que le permite realizar sus caprichos, fíjense que esto no ha sido superado, es lo bueno y lo que interesa. Es decir, el hombre europeo se define por lo que tiene. Esta definición no le viene de fuera, le viene de dentro. El hombre europeo se gloría de lo que tiene. Y, de hecho, el hacer ostentación de lo que uno posee, por ejemplo, poder, por ejemplo, dinero, amistades, influencias, fincas, posibilidades de dominar, todo lo que uno tiene es exhibido, es ventilado siempre como la grandeza del hombre. ¿No sé que esto es fundamental? Es decir, el hombre europeo se ve a sí mismo, repito, no es un juicio exterior, no es que el japonés ve así al europeo, por otra parte, el japonés hoy es más europeo que los europeos. Bien, pero no es un juicio de fuera, el hombre europeo se ve a sí mismo y se enorgullece de poder hacer lo que quiere, es decir, se enorgullece del poder que tiene. Y Marcuse, siguiendo el existencialismo, ahora dice, ¿y cómo ha llegado el hombre de Europa? Recuerden seguir que esto es bueno, porque no es de Marcuse. ¿Cómo ha llegado el hombre de Europa? Viejo de mil y pico de años, toda la Edad Media, es Europa, haciéndose. El hombre de Europa, que penetró las profundidades del hombre, por ejemplo, en el siglo XIII, en el Renacimiento, en las guerras de religión, ese hombre que llegó tan adentro del ser, ¿cómo ha dado ahora, en el siglo XX, en creer y pensar y hacer, porque así se comporta, que lo que hace al hombre es lo que el hombre posee? Bueno, pero la respuesta es importante. Yo no sé si ustedes ya han hecho el juicio. Bueno, pero es bueno que el hombre sea así. Es decir, ¿es verdad que el hombre es tanto más hombre cuantas más cosas tiene? ¿O hemos de negarlo? ¿El hombre puede ser muy hombre sin tener nada? Quizás es bueno que hagamos previamente estas preguntas, ¿verdad? ¿El hombre es lo que tiene? Hoy lo decimos así, el hombre es lo que tiene. ¿Qué puede usted ofrecerme? Te dicen enseguida. ¿A cambio de qué? ¿Qué tiene usted detrás de usted? ¿Qué institución? ¿Qué banco? ¿Qué dinero? ¿Qué historia le avala a usted? El hombre es lo que tiene. El que se presentara aquí diciendo yo no tengo nada, vengo aquí, desnudamente y franciscanamente vengo aquí. La gente dice, qué maravilla. Y lo miramos, pero no nos acercamos. No apostamos con él ni por él. Evidentemente que no. Esto sería, no va usted a decir que hemos de ser suicidas y embarcarnos en un negocio y caminar con un hombre que no es nada, que no es, bueno, que no tiene nada, no tiene nada. ¿Es verdad que el hombre es lo que tiene? Un hombre que tiene mucho es más hombre que un hombre que tiene menos. Un hombre que no es hombre, pero tiene un millón de dólares. atrae, ¿verdad? Es poderoso. Y un hombre que no tiene un millón de dólares, pero es muy hombre, es decir, tiene una ontología humana, un ser humano, un esqueleto humano, bien constituido, pero tiene un céntimo, se muere de hambre. ¿Es hombre? Bueno, pues, Marcuse se pregunta, ¿cómo puede Europa, que corrió y recorrió tantos caminos del hombre seriamente por dentro, por el ser del hombre, puede haber llegado a esta conclusión de pensar y hacer que el hombre es lo que tiene? Y para ello hace un análisis, un análisis bien hecho, por cierto, que tampoco es tuyo, pero en fin, ya no lo diré más porque parece que le tengo tiria. No, hace un análisis bien hecho. Ahora, sigamos a Marcuse y no discutamos las fuentes. Y pregunta, ciertamente, el hombre de Europa, de hecho, tiene lo que ningún hombre de la historia ha tenido jamás. Es verdad. Jamás. Jamás el hombre ha tenido tanto como el hombre de Europa de hace cuarenta años y de hoy. Jamás el hombre pudo recorrer el mundo en dos días. Jamás. Jamás el hombre tuvo energía para mover, pues, millones de coches cada hora. Jamás la tuvo. Jamás el hombre tuvo posibilidades técnicas para ir a Marte y volver o para tirar un cohete y que el mundo estalle. Tampoco lo tuvo nunca. Como tampoco tuvo nunca la información que tiene. Puesto que hoy en día, eso sí que es muy bueno en Marcuse, puesto que hoy en día el hombre es como una antena y los vientos, las ondas cercianas, le llegan de todo el mundo. Antes el hombre apenas tenía antena y se la tenía, era muy defectuosa, muy primaria, de forma que le llegaban las ondas de su mujer, de sus hijos, los gritos de la suegra, no pasaban ahí. No pasaban ahí. Cambió el hombre a perfeccionar su antena y los transmisores también se han perfeccionado de forma que el hombre pone su antena y le llegan aires de todo el mundo. Se piensa una idea en el Japón y está en Europa la misma tarde y la captan los enero. Hay una investigación técnica y unos resultados en Norteamérica y llegan a Europa el mismo día. Es decir, que el mundo se va haciendo un pueblo. Antes había pueblos y naciones. Ahora el mundo es una aldea universal. Idea que usa él, que no es suya, pero que la usa muy bien. Una aldea universal. Estamos todos en la misma casa y en el mismo pueblo que se llama el planeta. Es decir, que se nos ha encogido el planeta y ya lo recorremos sin pasar fronteras, sin pasaportes, sin problemas de lengua, sin problemas de transporte, menos cuando se estropea para cuellos, etc. Es que es verdad. No nos damos cuenta porque estamos inmersos en el tema. Yo quiero ir a Rusia. Lo arreglas esta tarde, mañana estás en Rusia y si tienes suerte esta tarde mismo puedes cenar en Moscú, yo quiero ir al Japón. También vas esta tarde y encima te dicen ¿va usted por el Polo o va usted por Siberia? Puedes escoger incluso la ruta que quieras hacer. Bueno, o sea que esto es un pueblo y está claro que el Japón tiene problemas y los sufrimos aquí. Y nosotros tenemos alegrías y el Japón las ve. Y se hunde un barco en las Bahamas y estamos asistiendo por televisión al hundimiento de presente le estamos viendo hundirse. Sí, es verdad. Estamos en una aldea universal. El planeta es nuestro pueblo y nuestra casa. Convivimos juntos en el mismo lugar. Con lo cual los gritos nos llegan todos y las alegrías nos llegan todas. y por eso nos preocupamos de que nuestro embajador sea matado en el Líbano. Esto está muy cerca. Nuestros abuelos vienen al Líbano. En el Líbano son cuatro meses de caminar. Está muy lejos. Pero oye, el Líbano está aquí al lado. El hombre unidimensional va por este camino y nos dice claro, entonces el hombre de Europa es el primer hombre de la historia que tiene poder para hacerse el dueño del mundo para ser hermano de todos los esta es la aldea universal dueño del mundo es decir que el alcalde era el dueño del pueblo bueno pues ahora el hombre es el dueño del planeta. Segundo para convivir con sus hermanos en la misma casa sufrimos y gozamos juntamente en la misma casa y para disponer de todo aquello que es patrimonio de la humanidad al mismo tiempo. Es decir que todo lo que el hombre está pensando haciendo y gozando me llega a mí por mis antenas. Por tanto el hombre que se conocía en Europa en la Europa antigua y que había bajado a sus profundidades ahora es un hombre que está admirado alucinado ante sus propios progresos y capacidades con lo cual el hombre está deslumbrado. Fíjense ustedes en las palabras de progreso de cuando nació Marcuse la guerra de Cuba del siglo pasado a finales del siglo pasado empezaron a hablar seriamente del progreso de un progreso universal de un progreso que haría felices a los hombres hasta el fin bueno pues esto se iba haciendo realidad desde un ángulo en toda la Europa de este siglo de primeros años del siglo hasta hoy prácticamente los que hablaban de progreso hace 100 años cuando nació Marcuse que estaban alucinados por el progreso que veían empezar y que hacían profecías maravillosas del progreso del siglo XX jamás se imaginaron que el progreso debía decir lo que ha dado es curioso jamás se lo imaginaron es decir que el progreso está siendo no solamente la realización de una profecía sino una maravilla increíble por esto dice Marcuse el hombre se ha alucinado ante sus propios propios progresos y se ha dedicado tanto a la admiración y a la perfección al perfeccionamiento de este progreso que no sale de ahí es decir que el hombre tiene una teoría este progreso ha dado más de sí de lo que esperábamos si seguimos por él el futuro es totalmente nuestro y así nos hemos dedicado a la investigación a la técnica a la ocupación del espacio etc. es decir que una primera explicación el hombre ha logrado admirar tanto lo que tiene que ha podido desentenderse bastante bien de lo que es es decir que si hacemos una síntesis diríamos el hombre tiene tanto que no se preocupa del ser que es y ahora viene la crítica del tema que no se preocupa